Hola, soy Lucía del canal Lucani y hoy os voy a hacer el tag de mi colección de bolsos. Pues sí, tengo colección de bolsos, pero tristemente os voy a hacer dos vídeos de mi colección de bolsos. Porque uno los tengo apilonados desde que tenía tres años y he ido apilonando, apilonando. Y otro me los he ido comprando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Y es más, de mujercita. Bueno, no como le querrás decir. Vamos a comenzar. A ver, este bolso que es de los descendientes, que me lo regalaron los Reyes Magos de 2016 por casa de mi tía. Esta mochila de los descendientes, que me lo regalaron los Reyes Magos por también 2016, pero por mi casa. Y mirad que mono. Es mono. Después, este, que es un bolsito gatico. Mirad que mono. Es mi mono. Y tiene una textura cuando lo tocas súper mono. Después, este bolsito que también es súper mono que me lo regalaron una amiguita mía. Mirad el decorado que chulo. Después, este otro bolso que es de la Frozen. Que es la Ana, que están la Ana y la Elsa. Y bueno, entonces así. Después, tengo este que me lo regaló mi abuelo de Cuba. Y veréis que es un poquito pequeño, pero ahí es que no hay casi nada. Los pobrecitos. Y bueno, no es gran cosa. Pero bueno, es bonito, es muy bonito. Después, esto que es como un bolso, pero que es un portamonedas. Que es de Monster High. Después, este bolso que es de Violeta, que un día me lo encontré en casa. No lo sé por qué. Este Lila. Y después, que ya tenía uno, que era este. Que es el que ya tenía en casa. Pero cuando vi el Lila, digo, ¿de quién es? ¿de quién es? Porque había venido una vez de una vecina y me digo, ¿es de ella? Porque no lo sé. Después, este que es de... también de Monster High. Después, este que es de la Betty Boon. Me encanta esto porque es un Doraemon. Me lo trajo mi padre de Japón. Eso sí. Vale, y luego se lo voy a abrir. Oye, aquí tengo cosas. Eso sí, por dentro. Es muy chulo porque tiene como... esponja. O sea, es como la esponja. Después tengo este de Lazy Down. Esto aquí por dentro. Tengo esto, no sé por qué. Y aquí tengo otro bolsillo. Después tengo este otro que es súper bonito. Pero creo que está roto. A ver. Está roto. Bueno, que es muy bonito. Y por dentro es así. Aquí es mono. Después tengo este otro que también me lo regaló. La Valeria, como ya os dije, en el otro bolso. Es así por dentro. Un color kaki... kaki marrón. Después este mini bolsito que es súper mono, que es grande kilo mini. Y esto que es como una bolsita, es un term... o sea, es un termo... no. A ver, es como una bolsita que es para llevar de picnic. Es como una cesta para llevar de picnic. Que tiene aquí una tela especial. Para porque... Pues si cuando tenemos de picnic y hace mucho frío, pues que... pues que la comida no se enfríe. Pero si hace mucho calor, ya la comida no se calma. Y ya está. Ya he acabado. Os quiero un montón. Suscribíos de un buen like. Que os quiero. ¡Chao! Chao. Chao.